Mami, la pina Tú te imaginas si va toda la gente A rescatar aquella idea ardiente Y si lo siente como aquel sueño lucido En que pensó que sí podría ser lo suyo Si me convenzo de que es mío mi futuro Yo me decido, estoy segura que conciso y digo Mami, la pina está pa' ahí Vamos a hacerlo, cambiar el mundo Mami, la pina está pa' ahí Podemos todos juntos Mami, la pina está pa' ahí Desde una y desde uno Mami, la pina está pa' ahí Soñamos y vemos que volvemos Mami, la pina está pa' ahí Mami, la pina está pa' ahí